¡Hey que tal chicos! ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un video tutorial, una guía rápida y sencilla de cómo derrotar a la voz Merlin en infierno. Antes de empezar no olviden dejar su suscripción, su like, que esto me ayuda un montonazo. Ok, ahora empecemos. Como pueden ver, este es mi team. No es un team del otro mundo, es un team muy común, que sinceramente es un team más que nada para que puedas pasarte a la voz Merlin. No es un team aquí con el que puedes sacar un millón de puntos, no. Es un team con el que puedes pasar a la voz Merlin en infierno. Ok, yo ya tengo aquí un video pregrabado donde logré matarla, porque me salió como la segunda vez, así que no se sorprendan si no le sale a la primera. Probablemente le salga en la tercera o capaz en la cuarta máximo, porque aquí también fue hartísimo la suerte con las cartas. Así que bueno, empecemos. Yo empiezo directamente intentando encargar la ulti de Escanor lo más rápido que pueda. Muy importante, primero hay que matar a las guardianas. ¿Por qué? Porque si matamos a las guardianas le vamos a reducir la defensa a Merlin. Y si le reducimos la defensa a Merlin va a ser muchísimo más fácil matarla. ¿Por qué? Porque si la intentamos matar ahorita le vamos a sacar pura paciencia. Yo empiezo directamente atacando a la de la izquierda. ¿Por qué? Porque estas ya tienen unas de kills predefinidas y la que más jode es el escudo. ¿Y por qué es el más jodido? Se preguntarán. Fácil y sencillo, querido amigo. Es que estos escudos te dan un 500% del daño que ellos reciben. Es como un contraataque pero mamadísimo. Es como un contraataque de Meliodas verde pero ultramamado. Entonces como ven aquí yo me la estoy pensando dos veces si atacara a esa o no atacarla. Porque yo no estoy tan seguro si la puedo matar o no con una skill de Escanor. Así que yo opto directamente por atacar a la de la derecha para no arriesgarme. Porque en serio que quita un montonazo. Es como que te lo deja directamente muerto. O sea, no ataquen si no están seguros de que la van a matar. Repito, no ataquen si no están seguros que la van a matar. Ya como ven aquí mato directamente a la de la izquierda de una vez. Entonces no es por todas. La mato, decido de una vez matarla, deshacerme de ella. Y rezando en el momento para que en el siguiente turno por favor no me quite la ultimate a Escanor. Intento ahorita recargar también la ultimate a Arturo si podía. O sea, dejarlo como que ya aunque sea para un orbe, ¿no? Entonces esto de que Berlín quite orbe si ataque a uno y a otro es muy al azar. Es muy al azar. La verdad es que no hay como un Patreon específico. Lo único que puedo decir es que si tiene como que los 5 orbes cargados parece que lo ataca así o así. O le quita el orbe. Pero esto también vi que es muy al azar porque con mucha suerte no te lo quita. Como ven aquí no me lo quitó el orbe a mi Escanor. O sea, de verdad es que hay que tener mucha suerte para que no te lo quite. Ahora aquí chicos, no tacañeen su ultimate si tienen una guardiana todavía viva. Y ven que no la van a poder matar con skills normales por así decirlo. Entonces utilicen su ultimate con esa guardiana, ¿ok? No tacañeen. Matenla de una vez y ahorrense un lío. Porque mientras más largo se hace, más jodido va a ser. Porque tampoco no saben si al siguiente turno ese ultimate va a seguir ahí o te lo va a quitar. Como ven aquí yo sí decido arriesgarme, guardarme la ultimate para Merlin. Porque veo que sí puedo matarla con skills normales por así decirlo. Así que así totalmente rezando para que no me quite el orbe a Escanor. Así que son riesgos que ustedes tienen que tener consciente de que se están tomando, ¿ok? Ven, a esto me refiero, a esto me refiero. A eso se arriesgan, a eso. No sean don tacañetas como yo. No se arriesguen a esto. No se arriesguen a esto. Porque imagínense, si no hubiera tacañado y hubiera matado directamente con la ultimate de la guardiana. Ya le hubiera hecho daño y hubiera dejado unos crawlzons en Merlin. Y miren, en este turno, en este turno ya le hubiera bajado un buen de vida con la ultimate de Arturo. Así que no tacañen como yo chicos, no tacañen como yo. Y ahora aquí ven que tuve mucha suerte, pero mucha suerte que no me quitó la ultimate de Arturo. Entonces decido ir con todo, pero o sea, con todo lo bufeo para que intente hacer el mayor daño posible con su ultimate. Y lastimosamente no logro matarla. Pero como ven, literalmente ya quedó default. Ahora, lo que intento hacer aquí es intentar cargar las ultimate de Scanner y de Arturo. Me estoy deshaciendo de muchas cartas, cartas que no necesito. Para de una vez llegar totalmente listo para la siguiente fase, matar una de las guardianas y matar directamente a Merlin. En la siguiente fase hay que intentar matar lo más rápido que se pueda a las dos guardianas porque son muy, muy jodidas también. Como ven, ahí sí, sí que se me alargó un montón. Pero de nuevo, era porque quería cargar la última y de Scanner si se podía y de Arturo. No pude cargar la de Arturo, ya me desesperé. Así que directamente fui con todo. Ya tenía al menos mínimo una carta asegurada, rank ups de Gopter para de una vez mejorárselo e intentar matar rápidamente en la siguiente fase. Así que estaba conforme la verdad. No es lo que esperaba, pero estaba conforme. Ven, aparte así, aproveché la pasiva de Elizabeth que te aumenta 10% de vida al final de cada turno. Pero, ojo, si a ustedes se les complica, se les va complicando y ven que probablemente maten a uno de sus personajes o están muy chetadas, por así decirlo. Mátenla de una vez. No la piensen dos veces. Ahora, aquí es donde quería llegar. Como ven, pude llegar a la fase número 2, a la última fase con la Ultimate de Scanner cargada. Y ahora van a ver por qué es tan importante. Ahora, por qué es tan importante llegar con una Ultimate de Scanner si se puede. Para de una vez matar a una de estas guardianes, porque van a ver que una de las skills de estas guardianes es totalmente diferente. Esta de aquí es la más jodida, te quitas las ventajas. La traducción está mal, ¿ok? Está mal, pero creo que ya la arreglaron. Este es un video de ayer o de hoy, no sé cuándo lo vean. Pero esta quita las ventajas, o sea que si utilizo la espada de Arturo a nivel 3, me lo va a quitar. Por eso es que yo opto directamente por matar a la de la derecha, porque ya lo utilicé el primero. La de la izquierda, en el siguiente turno, va a utilizar el escudo. Ahora, como ven, en esta fase Merlin también es diferente. Lo único importante a resaltar es que la skill que más jode en esta Merlin es que te congela. Es como una Merlin roja. Así que hay que tener mucha suerte para que no congele justo al que tiene la Ultimate o al que justo queremos, ¿ok? Y claro, como en la anterior fase hay que matar primeramente a las guardianes para que Merlin quede totalmente débil. Ahora aquí en este turno, como no puede hacer la gran cosa realmente, más que mover cartas, directamente intenté sacar la Ultimate de Arturo porque vi que podía. Y con mucha suerte, con mucha suerte no me lo congelaba. Aquí hay que tener mucha suerte para que no me lo congela. Ya aquí, como ven, tuve mucha suerte porque no me lo mató y tampoco me lo congeló. Así que, aparte de que ya tenía unas Rank Ups listas de Gowder, está listísimo para matar a la izquierda y directamente le voy a ir por Merlin. Aquí en este turno estaba pensando si ya usé directamente la Espada de Arturo, pero dije no, mejor utilizo para el siguiente turno. Y así bufeo a los tres. Aparte de que de una vez en este turno mato de una vez a la guardiana. Así que opté directamente por ir a tardes a hacerme cartas y dejar más o menos lista la Espada de Arturo. Ahora aquí estaba rezando con que no me lo mate a Gowder, ni siquiera me congela a Arturo ni a Gowder. Por suerte no me lo congela ni a uno de los dos porque ellos eran clave en este turno. Aquí como ya lo había dejado todo listo para la Espada, de una vez estoy congelando a Escanor. Utilizo la Espada del 3 para aguantar más y directamente la última y de Gowder. Aquí como ven, otra vez por suerte no me mató a Gowder gracias al boost de Arturo. Y tampoco me pudo congelar. Ahora aquí lo único que ya tocaba directamente era atacarla a full, atacarla a full. Porque si ya seguía otra vez intentando cargar ultimates y ultimates, me iba a matar a Gowder o me lo iba a complicar. Así que dije de una vez. De una vez y ¡PAM! Ven chicos, fácil y sencillo. Easy, easy peasy bro. Listo para toda la familia. Lo óptimo hubiera sido terminar con la ultimate de Escanor o de Arturo para intentar sacar los 200k que te pide para darte algunos puntos. Pero bueno, de nuevo, si se te complica no me hagas aquí el... Si tienes de sola resistencia, pues puedes intentarlo. Pero si lo que buscas son solamente puntos, ahí está, no te compliques. Ahora chicos, los equipamientos. ¿Cómo llevo equipado a cada uno? A Gowder lo tengo con 4 de vida y 2 de defensa. Tal y como ven. Porque para que aguante más, como ven es como que el más débil por así decirlo. Así que lo tengo así. Ahora, a Escanor lo tengo con 4 de ataque y 2 de defensa. Es el que mejor tengo equipado porque para mí es el MVP. No es necesario que tengan un brazalete UR, por favor, no me malentiendan. Tampoco es necesario que lo tengan tan, 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 tan bien, bien equipados. Que lo tengan con el mejor equipo que ustedes puedan darle. Está súper bien. Ahora, Arturo también lo tengo equipado con 4 de ataque y 2 de defensa. Porque yo también lo quiero Arturo más que nada para que intente hacer el mayor daño posible. Ahora, Elizabeth Tabernera. A ella la tengo con full vida más que nada por la CC. La tengo 4 de vida y 2 de defensa. Y los Minx en realidad los tengo con equipamientos que tengo de sobra. Ok, con equipamientos que tengo de sobra. Y con suerte llega a los 150k. Repito, esto no es una guía para que tú puedas sacar aquí un millón de puntos. Es como para que te puedas pasar al extremo si no eres un jugador tan avanzado. Eres un jugador intermedio como yo, por así decirlo. Y espero que te sirva. Ah, y otra cosa importante que se me olvidó mencionar. ¿Por qué llevo a Elizabeth Tabernera como cuarta? Más que nada por la pasiva que tiene. La pasiva que tiene es que te aumenta 10% de vida al final de cada turno. O sea, cada final de turno te va a aumentar 10% de vida. Así que esto también ayuda mucho. O sea, que si eres un jugador nuevo, intermedio. Esto te va a ayudar un montón. En el sentido de que si no lo tienes súper bien equipado. Si pues lo pueden tumbar fácil, por así decirlo, entre comillas. Pues te va a ayudar mucho ese 10% que te da al final de cada turno. Para que aguantes más. Bueno chicos, eso sería todo. Espero que les haya gustado, que les sirva. No olviden dejar su like, su suscripción si no lo están. Y próximamente voy a traer un video de cómo pasársela sin escanol. Sin escanol verde y sin escanol rojo. Ya pensé en un team. Y aparte vi otros team que pueden funcionar. Y los voy a probar y les digo qué tal me va. Ok. De nuevo, gracias por ver. Nos vemos. Se me cuidan, se me bañan. Bye bye. Oh, 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 oh ¡Suscríbete!